Hola, hola, feliz día. ¿Cómo está mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones. Me encuentro dentro de la farmacia de CVS y quiero venir a compartirles una oferta más utilizando lo que es un cupón de gasta 70 dólares y te van a descontar 10 dólares. Como saben, las ofertas comenzaron domingo 22 de octubre y tendremos hasta el sábado 28 de octubre para aprovechar lo que son estas ofertas. No es una semana muy buena de ofertas, pero la verdad sí podemos sacar productos por un súper precio. De antemano, mil, mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. La primera oferta que voy a estar aprovechando, oferta de valor, es la promoción de P&G. Esta semana los productos nos dicen compra dos y vamos a recibir lo que son 5 dólares en recompensa. Voy a estarme llevando un TAI líquido por 14 dólares con 99. También lo que son las TAI PAD por 13 dólares con 49 centavos. Cada uno de estos productos tiene cupón de 3 dólares a la aplicación. Si hacemos la matemática, sería 14.99 más 13.49. Solo no los recomiendo hacer esta oferta ya que son 28 dólares con 48. Descontamos 6 dólares de cupones. Tocaría pagar 22 menos 5 que no regresan. Queda por 17.48. Esto entre 2 a 8 dólares con 74. Pero con el cuponcito de gasta espero sacar estos productos por un mejor precio. Otra buenísima promoción que voy a estar aprovechando es la de Neutrogena. Neutrogena está de lujo esta semana y lo mejor de todo es que califican los productos más económicos. Los jaboncitos de Neutrogena son parte de una promoción. Compra dos y vamos a recibir 6 dólares de recompensa. Acá en mi tienda están costando 3.29. Así que en los dos productos me da un total de 6 dólares con 58. No tenemos cupón pero me regresan 6 dólares por esta oferta dejándolos por 58 centavos dividido entre 2 a 29 centavos cada uno de ellos. Pienso que nadie debería de perderse esta promoción esta semana. También están calificando las mascarillas para el rostro. Estas están costando 3 dólares con 99 por si no encontraran los jaboncitos. Otros productos que voy a estar aprovechando van a ser los spray de 3M. 3M nos dice esta semana compra uno, te llevas el otro a mitad de precio, compra dos y vamos a recibir 4 dólares en recompensa. Para estos productos tenemos cupón de 4 dólares a la aplicación. Así que estos cuestan acá 6 dólares con 49 centavos. 6.49 dividido entre 2. Uno lo voy a pagar a 3.24 más 6.49. Es un total de 9 dólares con 73. Vamos a descontar 4 dólares de cupón manufacturero que tenemos a la aplicación. Toca a pagar 5 dólares con 73 centavos. Nos regresan 4 por comprar 2 dejándolos por 1 dólar con 73 divididos entre 2 a 86 centavos cada uno de ellos. Lo mejor de todo es que se van en mi cupón de gasta. Otra buenísima oferta que voy a estar agregando a mi cupón de gasta es la promoción de Coverger. Coverger nos dice esta semana gasta 16 y vamos a recibir 6 dólares en recompensa. Lo mejor de todo es que estamos recibiendo un excelente cupón de 4 dólares de la CVS. Un cuponcito instantáneo adicional este fin de semana en el safe. Estuvimos recibiendo cupón de 3 dólares para estos productos. Yo voy a estar utilizando 3 cuponcitos. Si hacemos matemáticas voy a estarme llevando estos lapicitos. 5.79 cuestan en mi tienda por 3. Es un total de 17.37. Descuento 9 dólares de cupones manufactureros. Menos 4 dólares cupón de CVS. Me toca pagar 4 dólares con 37. Me regresan 6 dejando los 3 completamente gratis y una ganancia de 1 dólar con 63 para abonársela a la oferta de detergente. Otra promoción que voy a estar agregando es la de L'Oreal Cosmético. L'Oreal Cosmético nos dice compra 2 y vamos a recibir 5 dólares en recompensa. Voy a estar aprovechando estas hermosas máscaras de Bambi ya que acá en esta tienda están con un 50% de descuento. Si los observan acá tienen el código de barra marcado y estos están son parte de la oferta. Regularmente los productos cuando están en liquidación en las CVS no nos dan los extra bucks. Pero estos sí a mí me ha funcionado lo que es haciendo la compra. Vamos a pagar 13.49. Como va a estar compra 1 y bueno los dos están al 50% entonces 50% y 50% hacen una completa. 13.49 sería mi total. Voy a descontar cuponcitos de 3 dólares que estuve encontrando en la farmacia. Serán 6 dólares de cupones. Adicional voy a utilizar el cuponcito instantáneo que tenemos de la semana pasada de Maybelline O'L'Oreal. Menos 3 dólares. A mí me va a tocar a pagar 4 dólares con 49. Me regresan mis 5 dólares dejando las dos hermosas máscaras completamente gratis y 51 centavos de ganancia. Aquí les comparto vida bonita lo que va a ser mi compra con el cupón de gasta 70 y te descuentan 10. La oferta de P&G, los 3M, los Neutrogena, las máscaras de L'Oreal y los lápizitos de los Covergirl. Sumando todos los productos me dan un total de 75.65. Sumando los cupones me dan un total de 42 dólares y voy a estar recibiendo 26 dólares. Así que si a 33.65 le descuento los 26 dólares que voy a estar recibiendo de recompensas, la compra al final me estará quedando por 7 dólares con 65 centavos. Que se me hace un super precio ya que estoy llevando la oferta de detergente que quizás sean los productos más valiosos. Bueno, también llevamos Neutrogena y las máscaras de L'Oreal y los 3M. Bueno, todos son buenos productos. Déjenme saber en los comentarios qué les parece el precio para esta oferta. Acompáñenme a pagar y les muestro el recibo. Listo, vida bonita. Vamos a pagar. Ya me estuvieron cambiando el precio de las mascaras. I want to apply everything, Papa, please, Mr. Tom. And no bags you want your... I have my bag, thank you. I want to apply my $10.70 and $29.08, please. You've got a 10 off 70? Yes, everything, please. You've got 12, 5, 5, 5, 2, 3 cents, 3 cents, 2 cents, and some other ones that are already applied there. So let's go ahead. 13M los typos, el Tide, 10.70 los cover, ¿verdad? El de 3 también, ¿verdad? $33, menos $29, $33. Permítame pagar y les muestro el recibo. Listo, vida bonitas. He terminado de pagar y les comparto acá lo que es mi recibo. Acá vamos a tener el Tide, vamos a tener las Tide Pad, vamos a tener lo que son los 3M. Los L'Oreal, como pueden ver, marcados a mitad de precio, $6.74 cada una de ellas. Los Neutrogena por $3.29, $3.29 y los Coverger $5.79. Acá van a venir lo que son los cupones de $3 para L'Oreal. $3 y $3 son tres cupones para Coverger. Viene el de 3M, las Tide Pad, el Tide Líquido, el 10.70, $4 de Coverger, $3 de lo que es L'Oreal o Maybelline. Y acá van a estar mis extravas. Yo estaba mandando $29 si no me equivoco y ahí está. Me tocó pagar $4.56 antes de impuestos, pero estuve recibiendo lo que son $5 por gastar $20 o por comprar dos detergentes. $6 por los Neutrogena, $4 de los 3M, $6 de los Coverger y $5 de los L'Oreal. Recuperando $26 en recompensas. Así que si yo pago $33.65 a esos $33.65, $33.65 le descontamos $26 recibidos. Me queda la compra por $7.65 que se me hace un super precio ya que estoy llevando detergente. Espero que este pequeño video sea de su agrado y si es así, les invito a regalarme un like. Recuerden, si aún no están suscritos, suscríbanse que es completamente gratis, gratis. Feliz día, bendiciones, se les quiere ir a montón, al infinito y más allá. Bye, vidas bonitas.